Bueno pues continuamos ya con el próximo y Manuela ya va por el segundo viaje de comida No es broma Maltioch dice yo y le haces de tortilla Ajá Maltioch, no se dice mentiroso Maltioch dijo y ni siquiera ha terminado Bueno pues En Yoba, en Yoba, en Yoba Bueno pues hoy te vamos a hablar todos en lengua Me la pusiste difícil Vamos a hablar todos en lengua a ver que tal Maltioch en Gua, Yashin Nojim Pam Maltioch en Tat Ya está chicalado Ya está chicalado entonces Ya chicalado Ya chicalado Ah si chicalado ya pues Hace mucho De una manera tan especial Maltioch está Maltioch en chingua Usted chingo quiere, usted domingo chingo quiere Oye toca Manuelita Ajá y Dios aquí hasta Los que no saben así como Marlin y Chepe En inglés van a hablar Maltioch en Gua Maltioch en Gua, Maltioch en Dios No voy a poder mochar Bien Maltioch en Gua, Yashin Nojim Pam Maltioch en Tat Maltioch en Tat Maltioch en Tat Maltioch en Gua, Yashin Nojim Pam Maltioch en Tat Maltioch en Gua, Yashin Nojim Pam No, no puedo Maltioch en Tat Yashin Nojim Pam No, entonces no, no puedo Maltioch en Tat Maltioch en Tat Maltioch en Tat ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cólo? ¡Ah, Dios mío! ¡Pero sé que ya! ¡Ah, Dios mío! ¿Qué años de oración, chicos o no? ¡Ah, bien! ¡Va, pues! ¡Bien! ¡Mir, que yo no tengo nada! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Y la judía, chicos, nunca? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Porque ya se estuvo ya por eso? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¿No, no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya! ¡Me dice que esto está muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Sigue hablando, me decreciendo! ¡Porque yo ya me casé a hablar con usted! ¡Ya! ¡Yo ya estoy siguiendo hablando también! ¡Porque entre más días más aprendo! ¡Así cuando voy a volver yo gringo! ¡Ya puedo! ¡Vaya! ¿Puedo estarse a venir con el hijo de Donald Trump? ¡Ya voy a dictar! ¡Ese es el hijo de Donald Trump! ¡Ajá! ¡No creo que no lo sabe! ¡Matios, Tat, ya se no es el pan! ¡Dale! ¡Matios, Tat, ya se no es el pan! ¡Papá! ¡Oche, pobre! ¿Estás comiendo carne y no pan? ¡No! ¡Matios, Tat! ¡No! ¡Matios, Tat! ¡Ya se no es el pan! ¡Ya se no es el pan! ¡Ya se no es el pan! ¿Quieres mandar su paja? Mateo es 10 pilas. La última la vencilla. Mateo está ya se llenó mi paja. 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 Es que no se llenó mi paja. Hola. Mateo está ya se llenó mi paja. Ya se llenó mi paja. Ya se llenó mi paja. ¿Paja que se llenó mi paja? No sé, no sé. No sé si. ¿Qué tal? 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 ¡Ay, ya Shakira! Bueno, pues hoy... ¿Dictale yo? Mateo está y ya se llenó mi paja. Mateo está ya si llenó mi paja. Mateo está ya si llenó mi paja. Que decís que sí va. Ya se llenó mi paja. Ya se llenó mi paja. Huizqui! Huizqui, huizqui. Huizqui, huizqui. Huizqui la que hace? Huizqui, 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 es bien rico. Osa la comida. Vaya pues. Mateo está, Maltiostad decímelo de lo otro seguilo Maltiostad 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 es que yo voy a estar explicando también y ya ni sé cómo agarrarlos ya Maltiostad 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 ¿y de ahí? ¿cuál es el pan? Vaya pues, hoy te vamos con la mamadaíci, esa es la mamadaíci ya va a poder este matio está de sin un pan matio está sin un pan matio está por en comer así más wow allá hasta ahí si hasta la tiene que ser con mis pues la llamada ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¿Y los perones? ¡No! ¡No es muy peludo! ¡No es peludo! ¡No es peludo! ¡No es peludo! ¡Ah, sí! ¿Caya? ¡Sí! ¿Qué es? ¡Puente roto! ¡Puente roto! ¡Ahí está! ¡Tienen que cuidar de un bebé! ¡Ah, sí! ¡Así como pasa Edis con sus hijos! ¡Con sus hijos! ¡Así como la paso! ¡Ese nene me tiene impactado! ¡Y mira, está bien cachetón! ¡Yo le he meneo su chapa! ¡Aunque a veces parece chapita! ¡Ese va a ser loco también igual que nosotros! ¡Sí! ¡Ojalá que aprenda a manejar carro el más rápido que yo! ¡Nada! ¡Ah, sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No es malo! ¡Ah, sí! 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 Manoleta Una palabra en inglés Salud Me diga ahí tan siquiera Totoreco Totoreco Me jodió Me jodió Me jodió, mejor ya no pregunto nada muchachos Tiene la Totoreco, Totoreco Ahí estamos, ya ves Margin con esa sonrisa Ve con la sonrisa Que mancha Ay, de verdad muchachos Yo le he mandado un saludo a una chavita Que me pidió un saludito en un mensaje Es de Los Ángeles, me dijo que le diera saludos a Carmen Solo Carmen me dijo y de Los Ángeles Digan a todos pues saludos Saludos Carmen Vaya pues, ahí está pues Ya está concedido su saludito ya Mira hasta que hice dormir el nene Ay Dios, usted tiene la magia Acuérdese que usted tenía la magia de dormir pollito No pues, el chepe es el Samayak, Samayak digo yo Vaya pues, ahí está el nenito ¿Qué tal bebé? Quedó dormido de una vez Ahí está el bebecito Vaya pues, ahí está Hoy sí fue un día muchachos Calimex porque estamos en la orilla del río Y junto a Daisy Ahí está, así va a estar nuestro grupo Al final va, Eddy ¿Cuál? Toditos Así va a estar ¿Ve? Esperen otros dos más ¿Ah? Ojalá más ¿Ojalá más? ¿Ojalá más? Porque la dais y el de cita Gracias Ah, yo pensé que te quería otros dos más después de ella También vos mandamos saluditos a Antony Gravielo Así es, muchas gracias a todos por vernos Y que siempre dejen sus likes Dejen sus comentarios Y mejor si comparten nuestros videos Compártanlo con sus abuelitas Con sus tíos Con sus primos Yo también le voy a dar un saludo a Marlin A Marlin, vaya ¿Y qué va a decir Marlin? Saludos a Marlin A vos Muchísimas gracias Giovanni Querías que te venís donde quiera que estés Yo le voy a dar un saludo de por ahí, de allá de Usa A Mateo López Ah, muchas gracias Yo allá Yo allá te voy a saludo Te voy a mandar dolarito, chepe Vaya pues Vaya pues Vaya pues Vaya pues Vaya pues Ay, si usted nos va a mandar saludos a su papá A su abuelo, a su tío Ajá, no pues saludos a mi papá y a A mi hermano y a todos ¿Y cómo se llama su papá? A Miguel Ah, don Miguel Ajá ¿Y su hermano? David Ah, sin cosas que ni me acuerdo del hermano Ahí sí ya Vieron este video que comenten ahí, gracias Ajá Vamos a ver quién A ver quién Esa vez cuando hicimos así comentó el hermano Ajá Gracias hermanita Wow, yo creo Yo hoy sí Sí, esta vez le vio su saludo Vaya pues Comente ahí vamos a buscar a El Adelso El Adelso, creo que usted tiene su nombre El Adelso, ahí van a dar vuelta los comentarios a ver qué tal Bueno, pues nos vamos a despedir amigos Así que Hasta la próxima Nos vemos en la próxima God